El buen momento de pandemia que vive Magallanes sufrió por algunos segundos, esto porque en el balance regional Eduardo Castillo notificaba la detección de un nuevo caso de variante Delta en Magallanes, pero al poco andar del balance confirmó que dicho caso ya había sido dado de alta sin ser un agente de riesgo para la población. En otro ámbito informamos que el laboratorio CADIUMAC ha reportado la detección de un caso Delta nuevo, pero que está asociado a los casos ya informados con anterioridad y está relacionado familiarmente con los primeros casos, corresponde a una de las hijas de un matrimonio que ya había sido detectado Delta y que habíamos informado previamente. Cabe señalar que este caso, al igual que el de sus padres, ya fue trazado y hace muchos días han cumplido y han terminado su periodo de aislamiento, por lo tanto no reviste una situación de riesgo para nuestra población. Pero sin lugar a dudas que las cifras están del lado de la región, esto porque por tercera jornada consecutiva y quinta en tan solo ocho días, Magallanes no notificó casos nuevos de COVID-19, quedando cada vez más cerca del ansiado cero COVID. El ministerio informa que 28.692 personas se han recuperado y la cifra de fallecidos se mantiene en 497. Hoy día la cifra de casos activos ha disminuido a 10, son todos de Punta Arenas. Y en cuanto a total de muestras analizadas, son 277.660 exámenes de PCR. Mantenemos, obviamente, un 0% de positividad diaria, por no tener casos, y también mantenemos el 0% de positividad promedio de los últimos siete días, por cifras que se acercan al cero y por eso se ajustan al número entero más cercano. A nivel hospitalario también las cifras son positivas, esto porque pese a que se mantienen internadas 315 personas en la red público-privada de salud de la región, solo tres corresponden a casos activos a coronavirus, lo que representa el 1% del total de pacientes hospitalizados. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos UCI es de 26 personas, 22 de ellos en el Hospital Clínico Magallanes. Al reporte de esta mañana, en las UCI teníamos un paciente, al igual que ayer, con COVID-19, y hay una disponibilidad en la red de 10 camas. En UTI permanecen 17 personas, hay disponibles 7, también se encuentra ahí un paciente COVID. 14 personas utilizan soporte ventilatorio, 22 ventiladores disponibles, 38,9% la ocupación de ventiladores. La ocupación de camas críticas ha aumentado de un 58% a un 71,7%, pero como han escuchado, esto no se debe a pacientes COVID, sino a otras patologías. Finalmente, la autoridad sanitaria también informó que ayer se realizaron 38 visitas inspectivas a los casos activos, contactos estrechos y casos sospechosos de COVID-19 que se mantienen en cuarentena, de las cuales no hubo nuevos sumarios. En tanto, en residencias sanitarias hay 16 usuarios distribuidos en 12 habitaciones, dejando una disponibilidad de 120 de estas a nivel regional.